Nosotros tenemos dos constructores fundamentales, que es la COI 12 y Vial 5, en la actividad de los viales del patronato vial nuestro. Y hay intenciones y se ha ido trabajando los cinco meses que llevamos de año en el tema del bacheo, fundamentalmente por la actividad de Vial 5. Hoy se trabajó en la avenida 48 desde 71 hasta 51 y se hizo el asfalto definitivamente de esa avenida. Ahora se está trabajando en Bonavista, creo que es una prioridad de Bonavista, el nivel de planteamiento que tiene Bonavista es importante y se está trabajando. Independientemente que la Vial 5 va a estar trabajando en todo lo que es un programa de bacheo desde el aeropuerto, todas las vías principales, la calzada, el prado, un grupo de lugares que se van a seguir trabajando. Y hay un compromiso importante que es en el entorno del Parque José González Guerra, que es un compromiso de lograr el asfalto en un grupo de calles y avenidas que faltan ahí todavía, que hay algunos salideros, algunas cuestiones que resolver, pero lo fundamental es que está en el programa de este año y se puede cumplir.